Própidamente a dar la bienvenida aquí en La Señal, en la radiográfica, a José Valle, él es delegado de la Unión Obrera Metalúrgica de la planta Tenar y Siad. Están en conflicto, están en discusión paritaria, en una situación muy compleja justamente con el sector, con la patronal metalúrgica. Para conocer un poquito más de esta situación, le doy la bienvenida a José Villa, perdón, de la UOM. José, ¿cómo estás? Lautaro Fernández, excelente, saluda. Hola, hola, ¿qué tal, Lautaro? Bien, bien, acá andamos. Comentanos la situación en Tenar y Siad, en el sector, y qué están esperando para este próximo miércoles en la reunión que tienen con las autoridades. Sí, nosotros estamos con un conflicto por despido, ya viene el día 29 de mayo, despidieron dos compañeros, uno de ellos tiene más de 26 años de fábrica, y se tomó por asamblea la decisión de parar la fábrica por la reincorporación de ellos, tomó carta en el asunto del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, dictó una conciliación y en el marco de esa conciliación es que estamos ahora teniendo una audiencia el día de mañana, donde finalizarían los 15 días de conciliación que había dictado el Ministerio. La verdad que la situación está muy complicada en cuanto a que la empresa durante todo este tiempo no quiere modificar la posición en cuanto a la reincorporación de los compañeros, nosotros venimos tratando de abrir un canal de diálogo con respecto a eso. Bueno, por ahí, para poner en conocimiento a la audiencia, lo que acá pasa es que los compañeros los despiden por cumplir órdenes que le dieron, órdenes de trabajo en cuanto a que ellos trabajan en el día de calidad. La autoridad de fábrica que viene a hacer supervisión, jefatura, gerencia, mandan a hacer una tarea que no está dentro del marco de los procedimientos, los compañeros se plantean que no era lo correcto, pero igualmente los mandan a hacer eso y por ese motivo después los terminan despidiendo. Despiden a estos dos compañeros, a Filió Báhuacón y tres trabajadores supervisores de Asintra. Estamos en una locura, digamos. Si no cumplimos las órdenes de trabajo, estamos en infracción y si las cumplimos también. Por eso digo, estamos en esa pelea con un respaldo muy fuerte de parte de los compañeros dentro de planta en contra absolutamente del despido y del despido con causa, digamos, directamente. No solo que lo despiden, que lo dejan en la calle, sino que los dejan librados a su suerte y después, como decía este compañero, por ejemplo, que tiene más de 26 años de trabajo sin la indemnización. Pero bueno, el punto central es la defensa del puesto de trabajo, no la indemnización. Y en ese escenario mañana vamos a tener una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo está la situación de la producción en Tenaricía? ¿Están trabajando en la misma actividad que siempre, al mismo ritmo? ¿Ha caído? ¿Cuál es la producción de la planta? Mira, nosotros veníamos trabajando muy bien porque somos una planta que hace tubos con costura, tubos de acero con costura para gasoductos. Y fuimos los que, desde esta planta, salieron los tubos para el gasoducto, la primera etapa del gasoducto a Néstor Kirchner. Más algunos tubos que también se hicieron para la reversión del norte. O sea, veníamos trabajando muy bien, pero ya desde el inicio de año nos habían dicho que a partir del segundo semestre la cosa se iba a complicar, iba a bajar bastante la demanda de tubería, o sea que eso empezaría ya a sentirse a partir de la semana que viene, o que ya entramos en julio. Y sobre todos esos temas veníamos teniendo reuniones como para encontrar un camino de solución a que la mayoría de los trabajadores que están en planta mantengan su puesto de trabajo. Pero bueno, toda esta situación de despido nos pone en una situación bastante complicada. Digamos, no podemos terminar ni de solucionar el tema de la continuidad de la obra de los compañeros de pedido ni del conjunto de los trabajadores de la planta hacia el futuro de este próximo semestre. En definitiva, ha bajado la producción, va a bajar la producción, algo que no estaba en los planes en relación a que automáticamente ya se estaba entrando en hacer la segunda etapa de este proyecto, que lógicamente al estar este nuevo gobierno que dice que obra pública no y que todo se debe hacer entre privados, digamos, frenó esta continuidad laboral y veremos cómo sigue a partir del próximo año, o fines de este año y principios del año que viene. Claro. ¿Cómo ha sido la coordinación con la UOM a nivel nacional? que obviamente tiene conflictos abiertos en todo el país por la situación de la industria metalúrgica, metalmecánica. ¿Cómo están coordinando con el Secretariado Nacional? Nosotros como trabajadores de la planta, todos afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica, trabajadores que tenemos muchos años de antigüedad, la planta, como bien tenéis siete compañeros de pedido que tiene 26 años, yo que trabajo hoy hace 37 años, somos parte de la Unión Obrera Metalúrgica, somos delegados, cuerpo delegado, comisión interna, o sea, somos parte de los cuerpos orgánicos, venimos teniendo el respaldo tanto del Secretariado Nacional en el planteo como de la comisión directiva de la seccional a la que nos corresponde a nosotros, que es la seccional Avellaneda. venimos dando los pasos, digamos, en firme para que esto se revierta en un escenario complicado, por decirlo livianamente, porque la verdad que es muy complicado las posiciones que viene, o la política que va a aplicar este gobierno para destruir puestos de trabajo e industria nacional, digamos, entonces creo que en este estado de cosas y en este escenario es más que importante mantener un criterio de unidad. Creo que me gustaría aclarar una cosa con respecto a esto que yo digo de unidad. La unidad se da como mucha, la unidad no es amontonamiento, la unidad es decir, a pesar de las diferencias que se puedan tener en cuanto a pensamientos, porque no creo que sean tan diferentes, pero sí con distintas ópticas y miradas, apuntar a un solo lugar que es la defensa de los puestos de trabajo, la defensa del salario, la defensa de industria, y ahí avanzar, digamos, y en ese camino nos va a encontrar más unidos, tanto con el Secretariado Nacional, con la Comisión Directiva Seccional y con todos los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas del país. Claro. José, recordanos cómo es el día de mañana, el día miércoles, con qué iniciativa van a este encuentro y qué esperan de la reunión. Nosotros vamos con la mejor buena voluntad, se está yendo a la audiencia y vienen muchos compañeros de fábrica a ser solidarios y a que vea, digamos, la empresa que es parte del grupo Techin, del sucedo Pueblo Roca, de que acá hay una unidad de parte de los trabajadores para mantener la continuidad laboral de los compañeros, por un lado, y sabiendo que el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires ha abierto las puertas para que se iniciara este camino de diálogo entre los trabajadores y la empresa. Parece un hecho muy importante que felicitamos y agradecemos tanto al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, al ministro Walter Correa, al compañero Walter Correa, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digo, entendemos que he llegado casi porque por lo que vemos, por lo menos hasta el día de hoy, hasta ahora, la empresa no revierte la posición, creo que es fundamental mantener la conciliación obligatoria para seguir analizando con la empresa y encontrar, digamos, una solución, que la solución para nosotros sigue siendo que estos compañeros mantengan su puesto de trabajo. Así que, bueno, vamos con la mejor voluntad, pero también sabiendo que la firmeza en el reclamo es la que va a encontrar la solución a este planteo. José, gracias por estos minutos y estaremos cubriendo lo que suceda en la audiencia de mañana. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a disposición. Buenas tardes. José Villa, entonces, delegado de Tenaricia en Avellaneda de la Unión Obrera Metalúrgica.